¡Eso! Para encontrar el camino ¿Y para qué llorar? ¿Para qué si duele una pena? Se lo irá ¿Y para qué sufrir? ¿Para qué si duele una pena? Se lo irá ¡La, la, la! ¡Eso ya es! ¡Opa! ¡Para bailar! ¡Vivir, vivir! ¡La, la, la, la! Voy a reír Voy a gozar ¡Vivir, vivir! ¡La, la, la, la! ¡Mi gente! ¡Opa! Voy a reír Voy a bailar ¿Para qué llorar? ¿Para qué sufrir? ¡Empieza a soñar a reír! Voy a reír Voy a bailar Siente y baila y goza Que la vida es una sola Voy a reír Voy a bailar Siente y baila y goza Siente y baila y goza Que la vida es una sola ¡Viva! ¡Viva la vida! ¡La, la, la, la! Voy a reír Voy a gozar Vivir, vivir, la, 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 la